grabamos le damos capítulo 2 de amnesia esta interesante al menos ya tenemos la lámpara tío deja de llorar niña tira pa'lante ¿por qué te ves? ¿qué pasa fatality? ¿cómo estás loco? ahí va ¿me he muerto? no, no nos hemos morido aún más entradita la cámara supéralo ya la lámpara te imaginas ya no puedo usarla más dos segundos de lámpara no, 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 no lo veo eso venena no funciona la lámpara no funciona la lámpara ¿y ahora? ¿y ahora esto qué es tío? un fuego fatuo ya está, se ha roto la lámpara dos minutos me ha durado macca macca ¿dónde te sentaste, güey? ¿cómo se carga la lámpara? ¿cómo se carga la lámpara? esos de cera, ¿no? Bueno, que no será cera. Será otra cosa, supongo. Logro desbloqueado. Viuda. Ojo, estamos en el exterior. Ay, por fin, gracias. Está gobiado con las minas esas. No, hija, ya está. Superasarita, salida. Bueno, será aceite o algo así, no sé. Mantén pulsado X para comprobar cómo está el bebé. ¿Cuál era aquel videojuego? ¿Cuál era aquel videojuego donde la prota estaba embarazada? Ah, vale, el Outlast 2. No sé si lo habéis jugado. Ya verás que al final ni estoy embarazada ni nada como en el Outlast. ¿Ojo? ¿Droga? ¿Dinero? Nada. ¿Spoiler? Bueno, yo qué sé, tío. Si nos habéis pasado el Outlast 2 no hay ningún problema, ¿eh? Pabila la coña. Ábrelo. ¿Qué es esto? Lo llevo, ¿eh? Reservas. Nada, pues déjalo ahí. Eres malísima, pelotuda. Bueno, puedo ir por aquí abajo. ¿Serilleras? ¡Uh! Tres cerillas. Ni una, ni dos, ni tres, sino tres. Bueno, estaba mirando en Google que el juego tiene una duración de unas siete horas y poco, ¿vale? Por lo cual, si no nos lo terminamos hoy que no va a ser el caso porque me jugaré dos horitas más como mucho lo terminaremos mañana, ¿vale? ¿Estás loca o qué? Hola, sellate. Bonita, ¿cómo estás? Llevas un pasajero. No llevas nada, hija. Está en tu mente todo eso. Como los perros, ¿sabes? Que a veces tienen embarazos psicológicos. Y escarban la tierra y hacen nidos. Mi perra lo hacía. Mi perra lo hacía, ¿eh? Cuando tenía un embarazo psicológico se ponía en la tierra y hacía nidos. Literal, ¿eh? Hacía un boquete en la tierra y se echaba ahí. Aquí nada. Cerrado. Está cerrado por el otro lado. ¿Eh? Una marivela ahí. Oh, fuerte soy, coño. ¡Umm! Madre mía. No falta daño, ¿no? ¿Y esta señora peruana? ¿Quién es? Types Algerians. Hija, dale primero a esto. Cuando abres stream me pillas en clase nocturno. Así que vengo cuando pueda. Nada, tú tranquila. Sobídate, cariño. A tu ritmo. Qué guapa. ¡Eh! Los pechitos al aire, loco. ¡Me van a banear! ¡Pero bueno! No, tío, puzles no, por favor. Puzles no. ¡Se viene baneo! ED021, no, puzles no, por favor, gente. Haced captura de pantalla, por favor. Haced una captura. Os dejo 10 segundos para que hagáis una captura y cuando venga puzle, me lo reserváis vosotros. Es que yo soy malísimo con los puzles, de verdad, soy muy malo. Haced una captura, por favor. Y... A ver... Tú, he abierto aquí, pero porque hay camino también Valver reference Bien visto ahí, ¿no? Hostias Señor Coropión, ¿está usted bien? ¿Está usted buguet? Toma, písalo Tío, ¿es el tamaño de mi pie? Mira a ese bicho ¿Es el tamaño de mi pie? Qué putísimo miedo Y allí Hakin Allí Hakin relató la historia de la tribu local Los Kel-Anan Eran tuarex que rechazaban la llamada del Islam Ya que su propia antepasada, Tin-Hinan Una portadora de sanación y fertilidad Andaba por el desierto ¿Y cómo no iban ellos a creer el testimonio de sus propios ojos? Hubo enfrentamientos, como siempre los hay en tales cuestiones Pero los Kel-Anan eran ricos Y construyeron la paz en el comercio de sal y carne No hay nada Hice una cabezadita ahí, niña Yo qué sé Aquí nada tampoco Tío, medio píxel de cerilla, más que sea Sí, deja huellitas en la arena Eso es un buen detalle Eh, ¿y mi amigo Skarner? Skarner, amigo ¿Dónde te has metido? Botellas ¿Me das un suministro de algo, loco? No está lejos, Pisa Eh ¿Qué ha sido eso? ¿Y esa luz? ¿Qué coño? Hola, Marvallis, bonita Me picó algo en la cabeza o algo Te has perdido una horita, más o menos Las minas Todo una fumada y no entendemos nada ¿Pero quieres abrir, Mongólica? Ah, no No puede Bienvenido al final del mundo León, vamos a mirar León, vamos a mirar León, vamos a mirar El resto de ustedes Hold tight Aquí No, no Tati ¿Qué dice el signo? Mi francés Es un malo Just 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 That they were A long way From home Eh, cerillitas Vamos Vale, con vuestro permiso Voy a romper un poquito la inmersión Porque quiero descargar ese clip Perdón, esta no es la pantalla Tengo que pasar por aquí ¡Ay! Hijo de la gran Ay, me veo en la mierda Voy a descargarlo, espera Quiero subirlo a Twitter Un momento ¡No! Ahora sí Vale, seguimos El cuco Es bonito el niño, eh Una cosita muy bonita Le van saliendo plantas a alguien Como plantas Eh, el ogro es bloqueado Peregrina Yo no recuerdo ver esta Bueno, mucho camino, ¿no? Por aquí Cerillitas De puta madre ¿Hay una entrada aquí? Cerrado No, por favor Que no empiece a haber muchos caminos Que me agobio, eh Cuando hay muchos caminos Me agobio Hostia, que fuerte soy Esta es fuerte Esta es mamadísima, carajo Iba a decir Hay algo en el cañón Buenos saltos Mini cementerio Tío, ahí No me gusta que haya muchas puertas Quiero seguir un camino recto Adiós tobillo Vámonos El minigerio Ay, toca hacer una cosa Un momento, mis panas Y es con Con el chat Vamos a quitar Lo de que se vaya Y que permanezca Eh, alert box No Todos los widgets Un momento Chatbox Ocultar mensajes Después de Always Show Vale Saves Vale, ya está Tengo que llegar a esa radio Tengo que llegar a esa radio Ojo Se puso el aceite Para recargar el farol Un farol de aceite Encontrado cerca del cuerpo Dos de diez Dos de diez que Empuja, empuja, empuja Oh, aquí ya me dan para inclinarme Aquí va a haber bichos No me toques los cojones Esto que es una ballesta Brazo, rasote, bastidor de cama Taladro de cama Mamá Mamá, por favor Habla con papá por mí Por favor No ha contestado mis cartas Esto no es lugar para mí Los hombres son crueles Y la tierra es cruel Te lo ruego Se lo ruego a él Haré lo que sea Cualquier cosa para enmendarlo Si no es apiada Pregúntale si de verdad Quiere que su apellido Desaparezca aquí en el polvo Tengo miedo ¿Alcohol? Esto es un ascensor Por aquí falta como una piel ¿Qué es esto? Una guillotina Ah, esto lo vimos No soy muy fuerte Fan de cuando hay muchos caminos posibles Porque te juro que me desquicio Cuando hay muchos caminos posibles Se me apagó el faro Perfecto Buen ardo ¿Cuántas cerillas tengo? Ah, tengo un montón de cerillas Hostia, le reventaron la puta cabeza Tengo un montón de cerillas Creo que Reventaron con los locos Pueden ser Bite marks también ¿Ves? Una hyena, quizás Una maldita No terminé de la comida Dios, es que se escuchan muchos ruidos ¿Eh? ¿Eh? Retraso en el envío inaceptable Expedir inmediatamente Punto Me da suda Solicito traslado del cabo Brevis Punto Cap No sé qué No sé quién es Tengo que informar De la muerte Legionario Y del abandono Del cabo ¿Qué ha pasado aquí? Informo de la muerte Legionario Punto Sospechoso Los insurgentes Nativos Punto Fortaleza Es morse Por si no Os habéis dado cuenta Múltiples muertes Solicito refuerzos Punto Cap Solicito refuerzos Urgentes Serillitas Vámonos Hemos triunfado Te van a gankear Me van a gankear En algún momento Cuando los pongo en conocimiento Pongo en conocimiento Que voy a morir Tío Tío Ay mi madre Qué horrible Abrir las puertas Al Ahí va He cogido para el ascensor ¿No? Creo que he cogido Lo de la radio Lo del ascensor Perdón Es que no me queda aceite Tío No me queda aceite Es que me estoy fumando Todas las cerillas Por favor Por favor Sí, sí Los roditos son cuando estoy a oscuras La pálida madre La pálida madre es una genie de la curación Del socorro en la tierra salvaje Es salvaje y caprichosa No se la puede llamar Pero si se despierta simpatía En ella puede decidir otorgar su favor Dando de su cuerpo para calmar la sed de los moribundos Y guiar a los que vagan Y guiar a los que vagan por los lugares tranquilos Suena a los cojones El hatif es un yiyin que llama Una voz sola en el Suena a los cojones El ghul es un yiyin vulgar Criatura del miedo O siente la carne humana Escava en la arena Hacia el mundo que hay arriba Para atrapar al viajero Es engañoso Habla con la voz de los hombres Llega a sus víctimas A lugares hostiles Para masacrarlas El ifri es un yiyin del fuego Asesino vengativo Implacable Imparable Causante de la muerte de las ciudades Y tambien es un eon del Final Fantasy Se alza desde la asolación Desde las tierras trozadas Asesino es una luz resplandeciente Sienta la vitalidad de su víctima Y la atrapa con sus jardientes Un duelo Una oración Una verdadera penitencia Es la unica defensa Si hace que tengo que ahorrar cerillas Pero es que no encuentro mas Y estoy todo el rato oscura Si no tengo aceite Vale Vale Aquí no tengo que poner esto No No Aquí la manivela Vale Igual tengo que levantarlo primero Vale Vale Pero escúchame Ah vale Como Pero como subo Si estoy No entiendo Hasta luego eh No entiendo No hay piso Para poder levantarlo No Y desde aquí no llega No llega ¿Como hago esto? Tendré que poner algo ahí Ah mira Oh soy un puto genio Me cago en mi puta mano Vámonos No contabais con mi astucia eh ¿Qué es eso? Ah que Eh hijo de la puta Eso era aceite tío Eso era mio Eso era mio Ay 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 Estoy fumando todas las cerillas eh Es que no sé muy bien Qué hacer Uff Que hay luz Un ghoul El buen capitán Tiene que hacer la estadística Imparcial Pretender que los que lalan Son más que salvajes Darles el beneficio a la duda Es un imbécil Ese grupo de Tencent Son peor que los beduinos Ni los tobarex Se fijan de ellos Recuerdo las historias Que contaba Maxim Despellejaron a dos De la tropa de Albert Los dejaron por ir allí Gritando Con ser restregada en la piel Todo en nombre De esa gran madre suya Fingen bonitas sonrisas Y le dan al capitán Piedras pintadas Pero son los peores demonios No son tantos Si yo fuera comandante Los masacraría Y luego inventaría excusas Quizás lo tengamos De todos modos Uh, aceite, papá ¿Qué haces, mongólica? Ahora No hay más Una serillita Es más que sea ¿Qué haces? ¿Eh? La de internet Tengo que usarla Lo menos posible 16 de mayo del 39 Queridísima Hassel Espero que estés bien Nosotros estamos en medio Del desierto Y el calor es indescriptible Nos hemos refugiado En el patio De una fortaleza En ruinas Hasta que baja el sol Fuera no hay nada más Que desolación Peñascos montañosos Entre interminables Olas de arena El profesor Herbert Está seguro De que puede encontrar El camino al sepulcro Aunque yo no veo cómo De que las dunas Se mueven y cambian ¿Está chato? He escrito papá de tu parte Pero no creo que No creo que qué Logro es bloqueado Historiadora Historiadora Mucho texto, ¿no? Bueno, hasta mi sombra Me da miedo Hostia, aquí hubo una puta Masacre, ¿no? ¿Qué le pasa? ¿Está malita? Ah, el bebé ¿Qué tal va? A ver No lo comprueba Le da igual Me deja algún camino Porque no tengo Ni puta idea A ver ¿Eres boba o qué? Me he caído No era mi intención Os lo prometo Es por arriba seguro Tiene que ser por aquí arriba No, si lo mantuvo He pulsado Y no hizo nada ¿Qué pasa? ¡Ey! Su puta madre ¿Aquí llego a algún lado? Por favor, dime Que es por aquí ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! Hay tiempo que me he metido A por los sublubios De Twitch Es que no hallo El camino, ¿eh? ¡Eh! ¿Lo habéis visto? Bueno, sí, que se desplome Dale Salta, salta Que se desplome Eso no lo habéis visto tampoco, ¿no? Eso tampoco lo habéis visto Me lo he inventado ¿Cómo entro, tío? ¿Cómo entro, tío? Es que no funciona Ninguna puta puerta, tío A ver Igual es por aquí Mira, por aquí no he estado Aquí dentro no he estado Más texto Vale Si lo queréis leer Ponéis pausa Y lo leéis, ¿vale? Porque es... Eseitito, que rico ¡Ay, Dios! No quiero jugar más, tío ¿Dónde te llevo? No me apetece jugar más Aquí hay algo Yasmín Chabani Azafata de vuelo Papeles No es nuestro problema Viaja desde... Yasmín es la azafata del avión Proporcionado por Stephen No sé qué Junto con el piloto Mason Vive en Ángel No necesita transporte ¿Por qué necesita Sterling una azafata? No puede servirse la bebida él solo Ponerla al tanto De los nombres y las caras Dejarle claro cuánto debe aguantar Y cuándo debe acudir a mí Quizás podría ayudar con lo de casa Sí, pero... Ella ya ha descubierto cómo manejar Sterling Fairchild Incluso de fríze Has una verdadera manera de rincón y fingir de que le damos una mierda Me gusta ¡No, no, no, no! Es que no sé dónde está el camino, tío Gente, no sé a dónde hay que ir De verdad, ¿eh? No sé qué toca hacer Al cañón Es que sí Puedo moverlo, pero... Tengo la brújula, pero esta no me indica nada ¿Qué hago con el cañón, tío? Me vuelvo loco, me vuelvo loco Me espero ¿Cómo que lleve el cañón? No puedo llevar el cañón O sea, no puedo sacar el cañón de aquí ¿Ves? No puedo sacar el cañón de aquí No sale de aquí ¿Eh? Tienes herrillitos Este tampoco puedo sacarlo de aquí ¿Ese de allí? ¿A dónde lo mueves? ¿Hija, empuja? Se puede repararlo, dice Ah, vale Amigo ¿Y esto dónde va, loco? ¿Qué es esto? Dale con martillo Pum, pum, pum Arreglado Me falta una rueda, ¿no? Que pone la rueda Que me falta una rueda Que no la veo Pero ¿por qué me estoy muriendo Si estoy en la luz? ¿Ahora dónde puse la rueda? Porque me acabo de cagar Ah, vale Joder ¿Pero por qué? Estoy en la luz Ah, claro, claro, claro Es verdad Los sucesos Los sucesos traumáticos Es verdad Tiene muy rápido el corazón ¿Pero por qué? ¿Estamos aquí antes? Creo que... No sé... Doctor, ¿dónde estás? Nos hemos encontrado ayuda. A gente, a la ciudad. Pero... Es bien, no está bien. El fort. Sí, el fort. Puedes a través de la montaña, y es un tiempo más allá. La montaña, sí, sí, veo la ciudad aquí, en la mapa. Oh, gracias Dios. Pero... Doctor, por favor... There's something else... I... I keep lagging out. It feels like I'm losing control. I am aware of your recent problems in Triana. The pressure... Must be helped. Doctor? If... As quick as you can. There will still be a chance. Doctor, Doctor Mathieu. Oh... Damnit. Vale, pues se ve. The town. The doctor said it was through the pass. Here, on the map. So I just need to find my way to that. Puff. O sea, de la fortaleza tengo que cruzar. Puesto de vigilancia 1. Tariq al... Puesto de vigilancia 3. Puesto de vigilancia 4. Mina de sal. Tumor. Madre mía. Pues nada. Un ratito, vale? Veinte horas caminando. No pasa nada. Por donde vine, por cierto. Ah, viene de ahí, no? Un paseo de panas, full fresco, si. No pasa nada. It was bound to be something useful. Why can't we just get out of here? This place gives me the creeps. They're dead and gone. Can't hurt you now. Ah, Jesus! Jonathan, look out! The door! Get to the door! Everyone! What are we... What are we doing? The keys! Lock the damn door! Pero, tu por que tienes estas visiones? Eso es el bebe, eh? Hostia, este le arrancaron la puta cabeza. Hermano, estas bien? Estas bien? Pide un medico. Mother of God. Jonathan. ¿Qué pasa? No! Ay, yo he muerto! No quiero jugar mas, eh? No quiero jugar mas, eh? No quiero jugar mas, eh? Logres bloqueado, comunicadora. Prohibido la entrada sin utilización del capitán Lefervel. 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 Lefervel, eh? Lefervel, eh? Hey. Netón. Elmer. Que trabajo brauchen. Ella, drogu登. Ver vamos, ya. Elmer. Elвер. Yen..? Elmer. Tzor Vale, me tengo que ir, ¿no? De este sitio Un reloj No vale para nada Cerillitas Let's go Me flipa que no haya nada, eh La cara del negro, todo preocupado, eh Vale, a ver, mi panita Tassim, ¿qué hacemos? Legionario primero No sé qué Mira, otros carners aquí, chiquititos Bueno, chiquitos Es el tamaño de mi pie, eh Es el tamaño de mi puto pie Vaya bicho Agüita fresca No creo que es bloqueado Narcisista Por la cara Te echa polvo, eh No creo que su estómago lo tolere ¿Puedo coger el puto tanque este? Eh Eh ¿Por qué sería como para coger algo? Ah, lol Ah, qué pena, no puedo abrirla No lo puedo Vale, tengo que irme, ¿no? ¿Pero hacia dónde? Aquí no Ah, allí Que por ahí vine, ¿no? No, no salí de ahí ¿Quién es la niña que está contigo? ¡Cállate! Oh No son pegas, tío Todos son pegas Uy, ¿por aquí qué es? Almacén de la intendencia Ah, por aquí vine, coño Pero si eso no puedo moverlo ¿Por dónde entro? ¿O qué hago? Que no me vais a dar ningún susto, cabrones Que os calléis Aquí no he estado, ¿no? Claro que sí, coño Aquí sí que he estado Voy a la puerta con el tanque Ya, ¿y cómo lo hago? ¿Cómo hago eso? Ahí va Ahí va Ahí va Vamos a ver Entra soltamente algún esquema No puedo entrar, eh Ah, vale Ah, vale Pues es que tenía que volar el tanque, sí Está cargado ¿Cómo cargo? ¿Cómo se recarga esta hueá, loco? ¿Qué es este seguro? Ah, coño Vale, ¿y la bala? Ah, vale Aquí, ¿no? Llave del arsenal Una llave encontrada en el tanque Con la palabra arsenal Escrita en la etiqueta ¿Esto no es el arsenal? El arsenal es aquí, ¿no? Para rotar la cabina Joder, macho Ahora hay que buscar El puto proyectil del tanque Otra casa Ya, ya, ya Pero otra casa no Por favor, que sea un cuarto solo No, por favor Eh, cuatro rayos de cuerda Barriles, barril Cajas, sacos Arrabios Cajas, cajas Barril, sacos Sacos Envíos Un saco de pasas Huele a muerto Ací te para lámparas medio Pequeño Yo lo he hecho todo Pedí el salitre para curtir pieles No para la pólvora Lo he subido a mi almacén Y allí se queda Pide el tuyo propio De la croix De la croix Bueno, tío, mucho texto, tío Turno de porte al almacén 10 de febrero Legionario Duguay Legionario de donce Importante Antes de llevar los productos Al edificio principal Llamar al cabo de la croix El intendente debe estar presente En todo momento Para comprar la entrega No dejar las cajas del sol Vale, tengo todas las heridas ya Vale, tengo esto Por aquí Si hay pocas existencias Avisar al cabo Cadir Tiene pinta de tener Nueves en puntuaciones ¿Tú crees? Creo que es demasiado Nueve Si las existencias De azufre son bajas Buscan el suministro En medicamentos La pomada de azufre Y ponla a hervir Para extraerlo No es ideal Ya que hace que la mezcla De polvo sea imprescindible Pero es mejor que nada Preguntar al cabo Cadir Entre su ayuda Vaya bicha, ¿no? Ah, tenemos que crear El proyectil Mezcla para pólvora Una taza de azufre Una taza de carbón Ocho tazas de salitre ¿Por qué hay trampas? ¿Y qué hacen si la piso? ¡Ah! Va, aquí tengo que poner a hervir algo Quita, coño ¿Qué hay aquí dentro? Aquí tengo que poner algo ¿No? Charcoal Charcoal No retirar las herramientas ¿Qué es esto, loco? No me toques Nadie, como un cable aquí suelto Me está dando miedo Mucho ruido, mucho ruido, mucho ruido Mucho ruido por aquí Los siguientes objetos están prohibidos sin la utilización del capitán Medicinas, licores, el claustro de Doris Sin que esté presente un oficial superior Un pedazo de araña hermano Quita Cuño ¿Quieres cogerlo? Espera, eres tonta Pero, ¿Quieres cogerlo? Pero, oye, me está No puedo entrar aquí, ¿no? Abrelo igual, da igual, reventamos, tío Que se acabe este juego ya Hasta los cojones Estoy en el mismo sitio Te toca hacer, saltar No puedo saltar Si salto me escoño ahí Uh, me lo marco Me lo marco, chaval A quien lo encuentre He fracasado Intentamos morir resistiendo Pero estos demonios no van a permitirlo Los gritos no cesan No puedo ignorarlos No los soporto Tratan a mis hombres como un niño cruel Tratan a un cachorro Se deleitan con su dolor Y me observan de todo el rato Alderic sigue gritando mi nombre Gardinier ha dejado de respirar Es un afortunado El suicidio es un pecado Pero el señor nos ha abandonado Y no voy a darles a esos demonios Esa satisfacción He decidido morir a mi manera Te lo ruego No le cuentes a Aureli Este destino Dile que he muerto En alguna causa gloriosa y noble Y que fui un padre Del que estar orgulloso Ella no ha hecho nada Para merecer este dolor Sin-deo Capitán Agustín No sé qué Sin-deo O sin-dee ¿No? Es más como sin-dee, ¿no? Yo sin-deeo Sin-deeo El suicidio es de la una Medicina casera universal No sé cuánto Opio Hasta 14 años No usar niños menores de un año No pueden provocar problemas respiratorios Sin-deeo Vale, ¿qué falta aquí? ¿Qué hago con esto? ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Me han quitado el puente? Ahí había un puente ¿Hola? ¿Qué hago? ¿Cómo salgo? ¿Qué hago? ¿Cómo hago esto? ¿Qué hago? ¿Cómo hago esto? Sin-deeo Sin Dios Ah, no tengo ni idea Es la otra ventana No hay otra ventana, bro Era esta No hay otra Supongo que tengo que quitar esto De alguna forma Hola Hola ¿Qué hace, psicópata? ¿No coja la granada? Hola No entiendo que hay que hacer, ¿eh? ¿Tengo llave o algo? No tengo llave ¡No, no, no, no! ¡S***! 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 ¡C'mon! Bueno, le he liado un poquito, ¿no? Escucha, ahora había que cocinar algo, ¿no? Me está gustando bastante, sí ¡Ajá! ¿Qué hemos conseguido? Carbón molido ¿Qué más tenemos? Tenemos azufre y laudano ¿Qué hacía falta para la...? ¿Qué hacía falta esto? Polvo de azufre ¿Cómo hacemos polvo de azufre? ¡Ah! Puedo hacerlo igual, ¿no? Carbón molido lo tengo Salitre ¿De dónde coño saco el salitre, loco? ¿Qué es el salitre? El salitre lo ponía en la nota ¿Cómo hago el salitre? Vale, tenemos azufre Carbón molido Me falta el salitre ¡Ay! Esto no lo había visto yo Esta puerta A coño, si es aquí No sé cómo va a ser el salitre ¿Por dónde está el salitre? En la nota en la mesa a la izquierda Pedí el salitre para curtir pieles No para tu pólvora Lo he subido a mi almacén Y allí se queda Ah, lo he subido a mi almacén ¿Y dónde está el almacén? No hay más caminos, eh Vale, pues por fuera, ¿no? Voy, 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 voy Ansiosos No, pero es el de dónde Arriba dónde Arriba dónde Arriba dónde ¿Qué usa el cañón? No, el cañón no puede usarlo Gente, no hay un arriba No, la ventanita madera No hay que explotarla con el cañón Lo dudo, vamos Aquí no hay Aquí no es Por ahí tampoco Aquí tampoco Ah, se ha roto el puente Pues no sé Dónde Dónde es arriba Hay que buscar un arriba Que no sé dónde es arriba Bueno, pero creo que para el segundo capítulo Ya está bien Gente, un like Un comentario Suscríbete Esas cosas, eh Lo dudo ¡No! 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 Gracias por ver el video.